Con sentimiento para ti, Stephanie, y su ritmo caliente Cuéntame cómo te va con aquella que ahora tienes Dime si eres feliz, como lo dice la gente Cuéntame si ella te da todo el amor que un día yo te entregué Cuéntame si ella también pudo borrar los recuerdos que ayer te dejé Cuéntame mi amor, si has podido olvidar El amor que un día te di, me cuentas que no eres feliz Ay, cuéntame mi amor, si has podido olvidar Tú lloras el ayer del amor que te entregué ¡Cumbia! Cuéntame cómo te va con aquella que ahora tienes Dime si eres feliz, como lo dice la gente Cuéntame si ella te da todo el amor que un día yo te entregué Cuéntame si ella también pudo borrar los recuerdos que ayer te dejé Cuéntame si ella también pudo borrar los recuerdos que ayer te dejé Cuéntame mi amor, si has podido olvidar El amor que un día te di, me cuentas que no eres feliz Ay, cuéntame mi amor, si has podido olvidar Tú lloras el ayer del amor que te entregué Báilalo, báilalo, ritmo caliente Báilalo, báilalo, ritmo caliente Báilalo, 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 ritmo caliente